En el ecosistema urbano llevamos trabajando varios meses en un nuevo proyecto para el IBAM que estamos convencidos que va a redefinir por concreto la forma en la que esta institución se relaciona con los ciudadanos. Vamos a transformar el espacio de acceso al museo y vamos a tratar de convertirlo en un lugar de acogida, abierto a la ciudad y que va a estar conectado también con el debate contemporáneo sobre sostenibilidad y cambio climático. El ecosistema urbano es un equipo de personas de distintas disciplinas expertas en contextos urbanos que trabajamos para crear y para redefinir lugares con nuevas posibilidades de uso y también nuevos significados que respondan a los retos sociales y medioambientales de una sociedad que está en continua evolución. Tratamos, y esto es muy importante para nosotros, de poner en marcha iniciativas transformadoras que incorporen a los ciudadanos como agentes activos. Se trata de un proyecto que crea un espacio de acogida en la esplanada de acceso y que va a hacer más visible en el espacio público todo lo que sucede dentro del museo. El IBAM va a salir a la calle para activar y para resignificar la esplanada de acceso y para crear un ámbito de comunicación con la ciudadanía, generando lo que hemos denominado como el bosque urbano aumentado del IBAM. Por otro lado, va a haber un nuevo mobiliario reconfigurable y personalizable que va a transformar el vestíbulo de entrada en un lugar vivo y cambiante en función de las necesidades de programación del museo, pero también de los deseos de los visitantes. Este nuevo proyecto busca generar debate en torno a la interdependencia entre la ciudad y el medio en el que habitamos y cómo podemos redefinir esa relación mientras trata de abordar tres grandes cuestiones medioambientales. La primera, cómo diseñar para un cambio de paradigma en un escenario de transición. Bajo nuestro punto de vista, la dirección es crear escenarios de transición para vivir en una situación de mayor equilibrio con los límites de nuestros hábitats, tratando de diseñar espacios que favorecen el debate, el aprendizaje y la divulgación sobre todo ello. La segunda es cómo abordar en los contextos urbanos la pérdida de biodiversidad. En este caso vamos a saltar de un escenario actual de plaza pública a bosque urbano. Es decir, vamos a tratar de aprovechar cualquier espacio urbano disponible para restaurar las funciones ecosistémicas desde la óptica de renaturalización, encajando la actividad humana en los equilibrios de los ecosistemas. Y el tercero es cómo abordar el agotamiento de los recursos y el cambio climático. Si cualquier acción sobre el medio tiene un impacto, el proyecto va a buscar minimizar ese impacto, cuantificarlo y compensarlo. Para ello, creemos que es necesario pasar de una lógica de objeto a un sistema y de un metabolismo lineal a otro circular, que cierre los ciclos de la materia, de la energía y del agua. Entendemos por bosque un sistema complejo que tiene diversas funciones. El proyecto va a ser un espacio con naturaleza que va a crear un nodo de biodiversidad que estará conectado con la red urbana local. Va a contar con vegetación y suelo local y va a dejar una parte abierta, un jardín más libre que cambiará con el tiempo de forma no controlada con el fin de incluir nuevos imaginarios en nuestra forma de entender los espacios verdes urbanos. Al mismo tiempo, va a ser un espacio híbrido entre lo natural y lo artificial que va a unir sistemas pasivos y activos de acondicionamiento y depuración de aire y que va a contar con sensores que van a estar midiendo y monitorizando en tiempo real y haciendo visibles las diferencias y las mejoras. Finalmente, va a estar construido con materiales de bajo impacto ambiental cuya huella vamos a ser capaces de compensar. Pensamos que una institución cultural de referencia para la ciudad como es el IBAM es un espacio clave donde crear una experiencia demostrativa de ese cambio en la relación entre la actividad humana y el medio. Hacerlo, además de una manera abierta y dialogada con la ciudadanía, va a servir para despertar nuevas sensibilidades y nuevas relaciones entre el hábitat natural y el entorno urbano. Al mismo tiempo, los ciudadanos van a poder explorar formas de darnos significados al espacio público.